¿Qué tal amigos míos? Bienvenidos a un nuevo video de la hora del Coto. Venimos con algo súper especial, otro video recomendado, súper recomendadísimo por ustedes. Siento que voy a repetir un poquito, poco a poco, cuando ustedes tienen que, por así decirlo, sugerirme algún video. Si les gusta la sugerencia de alguien más, amigos míos, simplemente tienen que darle like a ese comentario. Más que nada para que puedan resaltar más la sugerencia y pues yo pueda ir como quiera a ver, oye, esto lo quieren, mucho like en este comentario, está genial. Y este sugerencia tuvo muchísimos likes. Los carníbales, los carníbales. Entiendo, 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 entiendo. Dos pasodobles, dos joyas y cuartos de final. Así se llama, dos pasodobles, dos joyas. No viene el título de los pasodobles, pero con el simple nombre, los carníbales. Eso está genial. Quiero ser un carníbal, quiero ser un carníbal, eso está brutal. Vamos a darle con este video rápidamente. Simplemente recordarles que si no han dejado su like, si les gusta el tipo de reacciones, dejen su like. Se los pido, dejen su like para que este video llegue a más gente, para que pueda yo darme cuenta que les gusta el tipo de reacciones. Vamos a ver dos pasodobles en un solo video. Primera vez que pasa, primera vez que pasa. Vamos a averiguar de qué se trata. Así que en el título de este video no pude poner el título del pasodobles, pero ustedes ya saben. Yo pongo que la mayoría de ustedes ya lo vio, pero no lo sé. Dos pasodobles, dos joyas, 2019, cuartos de final. Vamos a darle. Seguro me hacen sonreír y esas cosas. Estos confiaos. Aquí lo traen, güey. Cuando te encuentres a un moro, saca a tu lado y sigo vos, bandera y échalo al mar. Cuando un tribunal machista, una manada del perdón. Cuando abra la albubena, para enterrar un dictador, saca a aquello españolito y beso me de bandera. Cuando gasten las pensiones en cocaína, putas y flores, no sientas pena. Cuando empuja a sangre, baila con la bandera. Oh, ho, ho, ho. ¡Oh! 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 Tóndele diario para encontrar otra vez Dibujo a un pajarito negro en medio en PT Y que se salve bien fuera Esto estuvo genial, que cambio Contra las banderas, siempre modificadas Un valor que no es tal para Antonio Martínez Jerez Al final se trata de un trozo de tela Y la bandera no soluciona lo que los hombres y las mujeres Podemos solucionar, las naciones podemos solucionar La política puede solucionar Y ahí estamos viendo en primer plano ese tótem Con víctimas que han ido devorando estos carnívales Aquí no hay trampa ni cartón, no hay doble sentido Son carnívales de carnaval Cada uno con su tipo diferente de construido El maquillaje también, hay que enmaquillarles a ellos Y después intentar ese aspecto desgarrador La guitarra que está tocando Guille Cavallo ¡Qué ambiente! ¡Qué ambiente! ¡Me gusta! La guitarra que está detrás justo de Rafita Velázquez El director en escena Es una guitarra que tiene un nombre precioso ¿Cómo así? Modelo Falla ¡Oh! 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 Dume cuando tiene sueño, duerme cuando está despierto, leje cuando tiene hambre De tanto tragarse el llanto, se le han cerrado los rabios y las palabras de esa vez Acuesta con su bolsito, Gaby recorre el pedido, solo por la madrugada Cruza la tecla prendida, a cualquier hora del día, quiero dar conmigo cuando Que más quería en el mundo, en este mundo lo dejo, no hay pastillas que le cure La soledad del amor en la iglesia de su casa, vive rodeado de su foto Tras unos ojitos verde, veo impotente como los duendes, lo vuelve el lobo ¡Oh! ¡Oh! a su agujero, come cuando tiene sueño, lee cuando tiene hambre, así es el universo de mi viejo y muchos padres. Ven, doce de oído, reza, esperando que venga volando Peter Pan, y le lleve con ella donde nunca jamás se sentirá como un niño perdido. No sé si es mi canción, pero antes de borrarte de tu imaginación, en la muerte te quiero al lado de un corazón, tan bueno como vacío. Uuuu, tan bueno como vacío, wow. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir más que estoy impresionado? Es la primera vez que veo dos pasodobles juntos, pero este pasodoble en especial, estos dos pasodobles en especial, tuvieron tanto ritmo, me gustó, me gustó muchísimo, tuvieron mucho ritmo, mucha energía, me encantó, me quedé fascinado con la vestimenta, con el escenario, cómo lo explicaron los presentadores, los que están ahí narrando, cómo mencionaron eso de la pintura esa, de que eran las víctimas de los carnivales, eso estuvo genial, me encantan ese tipo de creatividad, originalidad, cada vez el carnaval de Cádiz me tiene enviciado, envenenado como dicen, aunque a mucha gente no le gusta, aunque a mucha gente le moleste, que siga razonando el carnaval de Cádiz, estoy envenenado, me disculpen, pero el veneno, el veneno es demasiado potente y no se puede, no se puede, no se puede sacar este veneno. No, estuvo increíble, estuvo genial, no puedo decir mucho, porque me encantó, me fascinó, más, más, más sugerencias, por favor, la caja de comentarios está muy, muy abierta para ustedes, amigos míos, denme esas sugerencias, sugéranme más, muchas gracias, muchas gracias por seguir sugiriendo, amigos míos, eso fue todo por el video de hoy, muchas gracias por verme, nos vemos hasta el próximo video, y recuerden, que siempre es que... Ya sé que lo dijeron, ya sé que lo dijeron, nos vemos, amigos míos.